qué bueno es este doc, me encanta voy a ir a hablar con él todo el día o sea es lo máximo la verdad me fascina, hola Peggy sí, súper buena info súper buena info, Yuli no, siempre a la orden qué fino, Lau me encanta tenerlos aquí otra vez si es que esta info no se puede perder porque este doc es lo máximo ellos son todos libros abiertos y estudian son unos duros estudiando, investigando haciendo pruebas así que ahí vamos nos encanta nos encanta Toazzi sí, sí, sí haciendo pruebas sobre nosotros mismos también sobre nosotros, sí, ensayos y errores de los que nos vayan como debería ser todo el mundo porque yo pienso que a todo el mundo no le va bien todo o sea, a algunas personas le va bien el ayuno otras personas a lo mejor no se sienten bien con el ayuno otras personas no le va bien con las carnívoras también depende mucho del tipo de sangre y metabolismo o sea, no todo el mundo le va bien las grasas no todo el mundo le va bien la parte vegetal o sea, es como hay tantos puntos hay tantas vertientes hay tantas cosas que pudiesen estar pasando y la gente piensa que leyéndose en Google una dieta cetogénica y siguiéndole al pie de la letra porque fulano dijo porque sultano dijo y ellos dijeron y ellos hicieron que era lo que quería hablar del ayuno o sea, hay muchas personas con muchísimos seguidores promoviendo el ayuno muy prolongado de 24, 48, 72 horas que lo están probando en ellos pero no se dan cuenta que haciendo esto mucha gente los va a querer imitar y definitivamente no tiene por qué ser así nosotros no necesitamos ayunar por tanto tiempo si no es necesario o si no hay algún motivo específico como las patologías, por ejemplo por eso a mí me gusta mucho el concepto este de Simon Sinek que es basado en el libro de Start with Wine ¿no? empezar con el por qué con el por qué en mente ¿qué es lo que vos estás persiguiendo con un ayuno suponete de 36 horas? bueno, tengo cuestiones de autofagia el Alzheimer corre en mi familia tengo algunos familiares o un alto porcentaje de familiares estoy empezando a sentir determinadas cuestiones en relación al deterioro cognitivo no estoy digamos no tengo antecedentes de anorexia personales y estoy más jugando del lado seguro bueno puede ser una buena alternativa puedo empezar por un ayuno yo soy un gran creyente en la cuestión de la la progresividad de ir explorando con qué uno se siente cómodo e ir explorando la incomodidad de manera progresiva no de una manera casi autocastigadora ¿no? o autoflagelante de decir no ahora voy a hacer y mientras más sufro quiere decir que mejor me está haciendo por eso es importante estar atento y bajar lineamientos generales principios básicos ser cuidadoso con los conceptos que uno transmite yo como médico mucho más por ahí por eso te decía al principio de digamos de nuestra conversación de que cuando algo gana popularidad también se empiezan a subir personas que no necesariamente tengan los mismos objetivos en mente que puede tener alguien que realmente lo inició buscando mejorar su propia salud la de algún familiar o simplemente entender mejor cómo optimizar determinados parámetros de vida entonces por eso ante preguntas muy muy generales muy muy específicas es importante atenderlas de manera individual y contextualizarlas por eso en el contexto del consultorio muchas veces yo estoy hago no sé dos horas antes de poder empezar a tener una idea de qué le puedo sugerir después si no cuestiones generales no estés comiendo todo el día eliminás azúcar o sea hay diferentes escalones que uno puede ir siguiendo eso en función de cada uno los ayunos más prolongados tienen indicaciones bastante precisas y ese tipo de cosas están digamos están en internet está bastante claro hay gente que sabe muchísimo del tema y creo que en patologías autoinmunes en patologías neurodegenerativas en pacientes con antecedentes personales o familiares de cáncer o sea hay algunos protocolos incluso que el doctor Thomas Sieffried recomienda o lo que Mike Matzer presentó en Keto Santiago el sábado pasado en relación a decir bueno al menos comprimamos la ventana de alimentación estamos pensando en el ayuno la parte que no estamos comiendo acortemos la ventana de alimentación estimulemos la autofagia a través de una de la actividad física de lo que dejamos de hacer estar bien hidratados y ver desde ahí cuál es la mejoría próxima adyacente qué es lo próximo que nosotros podemos hacer que nos haga sentir bien y por ahí algo que venimos haciendo consistentemente durante un tiempo hace bastante tiempo nos ocurre algo en la vida o nos empieza a pasar sobre todo las mujeres que son muy oscilantes en el punto de vista hormonal muy importante quizás estuviste dos semanas en las que hiciste ayunos de 18 horas y te venías sintiendo genial y estás en la etapa premenstrual y empezás a sentir que tenés más apetito que tenés más hambre será una buena idea pero tratar de mantenerse estructurado y seguir manteniendo esas 16, 18 horas de ayuno esos días o quizás expandir un poquito la ventana de ingesta ser un poquito más relajado dormir un poquito más hidratarse bien ir por una caminata canalizar el estrés o sea por eso te digo es muy es muy artesanal como cada uno tiene que ir y esto requiere de que cada uno se responsabilice ¿no? y también la parte que siempre es una mortificación general es cómo romper ayunas y qué rompe el ayuno entonces eso también depende de tus objetivos y lo que quieras lograr con el ayuno porque si hay personas que están teniendo patologías obviamente tus ayunos tienen que ser agua antes de romperlo y romperlo obviamente con la comida más real que puedas porque al final el desayuno es eso desayunar o sea el desayuno no es porque tienes que comer siempre tocineta huevo aguacate etcétera puedes comer comida real puede ser hígado puede ser cerebro puede ser aguacate puede ser ensalada puede ser vegetales dependiendo de lo que te guste de lo que te caiga bien de lo que te va bien a ti pero la gente es súper es de lo que le decía yo necesito hacer un live urgente porque la gente definitivamente con lo de la comida y los ayunos ahorita que viene diciembre se está volviendo como loca me escriben como loca yo necesito bajar no sé cuántos kilos porque viene diciembre y yo imagínate y le digo pero tú quieres trabajar no sé cuántos kilos porque viene diciembre porque vas a comer como una loca o porque quieres trabajar porque a lo mejor te sales y puede haber un descontrol ahí y qué sé yo no es una locura lo que la gente hace de su alimentación y los errores garrafales que comete consigo misma ¿no? yo creo que es importante no es que uno tenga que estar evitando en línea con lo que vos decís Mari yo creo que no es que uno tenga que estar evitando cometer errores sino que uno se tiene que equivocar uno tiene que poner en práctica porque tampoco uno tiene que ser tan aprensivo a la hora de encarar algo que uno va a hacer o sea ponerle criterio entonces cometer errores yo he cometido muchísimos errores en el sentido yo lo digo errores como para que la gente entienda yo no lo considero errores yo considero que son distintas instancias de aprendizaje porque si no es como que uno va diciendo y otra vez otra vez la cagué otra vez me salió mal esto y yo la venía haciendo bien y ahora ya volví a lo anterior y tengo mucho miedo de volver volví a cero volví a cero ya está es todo lo mismo y no es así no es que uno vuelve a hacer uno siempre si uno está atento uno va realizando aprendizajes uno va creciendo uno va evolucionando y aunque uno no se dé cuenta aunque uno no esté prestando atención ya va incrementando el arsenal de herramientas que uno tiene para afrontar las distintas situaciones entonces para mí que me puede que otros aspectos tiene el ayuno de positivos es que es una estrategia de administración de la energía que es muy eficiente cuando uno la tiene cuando uno la tiene incorporada te da esa flexibilidad te da esa tranquilidad para encarar el día y poder decir bueno mira hoy tengo un día de loco voy a estar todo el día en la calle quizás me puedo tomar un café a media mañana o tomar un termo de mates cuando llevo al trabajo con mis compañeros pero enfocarme en el trabajo porque tengo épocas de entregas y demás y no estar todo el tiempo comiendo con esa energía impredecible alternante oscilante o deficitaria no me levanto y me siento drenado o estoy eufórico y empiezo a hacer un montón de planes y organizar y proyectos y demás pero esa energía no es predecible y esto toma tiempo esto es lo que es importante para cualquier persona iniciándose en protocolos de ayuno en alimentación cetogénica el cuerpo se tiene que adaptar por eso se llama ceto adaptación y yo creo que se tendría que llamar ceto readaptación porque los niños entran rápidamente en cetosis las mujeres embarazadas entran más rápido y esto formó parte de toda la evolución del ser humano entonces es una readaptación a conectarnos con lo que estamos predispuestos a hacer entonces muchas veces esto implica adelantar el horario de la cena postergar un poquito el desayuno hacer un desayuno el desayuno es la comida más importante del día pero no me escucharon bien el desayuno es la comida más importante del día esto no quiere decir que tenga que ser a las 6 de la mañana un poco así de leche con cereales ¿me entendés? entonces mi desayuno muchas veces es a las 2, 3, 4 6 de la tarde con una buena costeleta carne de órgano manteca y lo disfruto me tomo mi tiempo después saco a pasear mis perros hago una caminata dijeron bien y realmente es ir encontrando es ir encontrando ese punto óptimo personal pero de manera flexible y teniendo un acercamiento o sea haces un zoom in un zoom out o sea te vas acercando y alejando teniendo esa cuestión de la flexibilidad porque todos quédense tranquilos de que el ayuno está integrado en nuestro ADN no es algo que está de moda no es una dieta es un estilo de alimentación que se que se enfoca en el timing de los alimentos en qué momento o sea por eso yo digo que tiene mucho que ver con la administración de energía porque tiene que ver con cómo vos te sentís con eso y confiar en la energía que vos tenés adentro tuyo por eso yo en mi presentación siempre incluyo muchas frases derivadas del estoicismo ¿no? de confiar en los recursos internos y eso nos devuelve muchísima autonomía muchísima tranquilidad y nuestro cerebro lo percibe a eso no es que es algo gratuito y todo en el sentido de que es algo externo que yo lo estoy ganando es como recobrar y reconectarse con una fuente de información interna y eso explica muchísimo exacto explica muchísimo el bienestar que muchas personas sienten y dicen mmm hay dos ahora che esto se siente esto se siente bien se siente natural para mí no estoy sintiendo que esté forzando nada y eso es lo que me gusta transmitir un poco por más que a veces toque aguantar muchas preguntas muy incisivas de que esto rompe esto no rompe esto rompe esto no rompe yo creo que eso nos vuelve a poner en un lugar muy binario más allá de que es importante identificar pero está lleno de listas básicamente para hacer una clara línea divisoria de aguas ayuno arotofagia ayunar y agua ¿está? pero a mí no me gusta ser tan dogmático entonces tomo mate eventualmente tomo algún café estos días he estado desayunando más temprano y he cortado mi ventana de ingesta porque estoy con gente de Norteamérica que me gusta cenar más temprano entonces terminamos de comer más temprano me adapto a esa situación y la flexibilidad que me permite el ayuno intermitente o esto de no estar snaqueando todo el día de comer una dos veces en el día si es necesario y tiene esta cuestión social estar compartiendo con gente tan amigable tan amistosa y tan buena gente digamos a mí me nutre desde otro lugar entonces yo no estoy no, no porque es mi ventana de ayuno entonces yo me siento ahí con los brazos cruzados y los miro comer y enojado porque estoy fuera de mi ventana de ayuno si yo lo decido perfecto voy, comparto tomo una copa de agua lo que fuera pero no es mi prioridad en este momento claro es que ser tan radical definitivamente nos va a alejar de un estilo de vida y nos va a volver a llevar a lo mismo de siempre de tomar todo esto que debería ser algo normal una alimentación normal una alimentación libre de procesados ultraprocesados de azúcar de carbohidratos de todo lo que ya sabemos y de comidas refinadas que con eso las personas que te dicen ¿cómo comienzo yo a hacer qué? ¿cómo comienzo yo en este mundo? bueno eso quítate primero lo primero es eso lo otro es que alguien decía por ahí yo no sabía que se podía desayunar comida como lo que hacíamos en el almuerzo por supuesto o sea tú puedes comer lo que tú quieras en esta primera comida siempre y cuando sea comida real comida saludable obviamente y la cuestión del ayuno era lo que el doctor decía o sea por Dios si vamos a ayunar porque tenemos alguna patología agua con eso y si no estamos con patologías tenemos una obesidad mórbida una obesidad realmente importante pues también tu agüita es importante pero si no tienes si te estás manteniendo si es por salud si no tienes demasiados kilos de más etcétera no seas tan agresivo contigo mismo porque el cortisol también afecta también afecta y esa frase que a mí me gusta repetir hasta el hartazgo digamos decir estresarse en relación a qué te como dicen los norteamericanos ¿no? qué te patea de la cetosis qué te saca de la cetosis o qué te saca del ayuno efectivamente te va a sacar de la cetosis y del ayuno ¿está? entonces por eso es importante mantener el estrés check no estar obsesionándose y no siendo tan binario porque cuando uno es muy binario ¿no? que tiene mucho que ver con la obsesividad mucho de la obsesividad tiene que ver con este pensamiento polarizado ¿es blanco o negro? ¿esto me va a hacer o muy bien o la cago? sí pensar así te va a dejar en un lugar pensar así te deja en un lugar de mucho malestar de mucha ansiedad porque las decisiones nos implican ansiedad si nosotros creemos que las consecuencias van a ser irreversibles ¿está? si nosotros vemos como irreversibles o como dramáticos los resultados de nuestras decisiones te dejan en esa situación de mucha vulnerabilidad lo que es importante es por eso por eso yo incito tanto sobre este punto de no importa hay que equivocarse hay que probar hay que equivocarse rápido es decir equivocarse y equivocarse rápido e ir corrigiendo y estando atento sin flagelarse ¿no? sin estar castigándose algo como un látigo porque me parece que es súper súper importante poner un poquito de tranquilidad a la euforia muchas veces que hay o sea yo hace más de 5 o 6 años que vengo siendo estilo de alimentación hace un poquito 5 años más o menos que he incorporado el concepto del ayuno en mi vida y en mi consultorio y cada vez refuerzo más este concepto y esto tiene que ver con algo porque es lo que yo veo con mis pacientes y muchas veces es el solo hecho de tranquilizarles en cuanto a los objetivos que tienen y cuando tienen muchas veces cuando tienen solamente ese objetivo en la balanza puesto te predispone te predispone negativamente en algún punto porque creo que yo he tenido pacientes que han bajado talla se sienten con más energía están más despiertos cognitivamente tienen mayor claridad mental la familia o el entorno le dicen ¿qué estás haciendo? ¿te sentís mejor? ¿tenés los ojos más brillantes? ¿más claros? ¿tenés otra mirada? ¿te mejoró la piel? ¿tienes un montón de beneficios? dice doctor pero este mes bajé 2 kilos y como que de alguna manera pretenden claro en algún momento pretenden que si percibieron que se estaban bueno entonces voy a hacer 3 ayunos de 24 horas esta semana entonces en su cabeza dijeron bueno me costó tanto hacerlos que seguramente bajé como 5 kilos entonces van el viernes se pesan en la balanza y bajaron 3 todo ese esfuerzo y bajé 3 kilos nada más esto no es algo matemático ¿me entendés? capaz que fuiste al baño y bajaste 400 mil ¿eso quiere decir que bajaste 300 gramos? no o sea hay movimientos diarios hay movimientos estacionales hay que tomárselo hay que tomárselo un poco más relajado es lo menos estresante eso es lo que yo siempre les digo a ellos si están estresados no van a rebajar el cortisol se los va a volar y aquí lo que hay que tener controlado definitivamente y el ayuno sirve para eso y las dietas las alimentaciones tipo de estilo de vida low carb keto inclusive hasta la paleo en algunos de los casos obviamente controlar la insulina si tenemos controlada insulina estamos bien de salud estamos bien de peso estamos bien anímicamente emocionalmente ¿qué más queremos? exactamente y con respecto a la insulina que creo que es una de las hormonas maestras digamos de nuestro organismo es muy importante si uno tiene el concepto de hiperinsulinemia no tanto resistencia a la insulina porque si no empezamos a creer que la insulina es mala o que el cortisol es malo y son hormonas sin las cuales la vida no es compatible así que empiecen a enamorarse de su insulina de su cortisol y empiecen a tratarlo bien porque lo que necesitamos es recuperar es recuperar la pulsatilidad de la función hormonal tanto el cortisol como la insulina requieren funcionar de manera pulsátil no estar estimulándolas todo el tiempo porque van teniendo ese punto de reajuste y cada vez es más alto entonces eso nos expone a hipercortisolemia a hiperinsulinemia y esa es la causa la hiperinsulinemia y la hipercortisolemia así como a grandes rasgos que después genera que podemos estar realmente teniendo una ingesta calórica muy baja pero no vamos a bajar de peso porque la señalización hormonal está indicando que estamos en almacenamiento entonces en esos casos si es importante ir trabajando es importante ir trabajando para bajarlo progresivamente y eso uno lo va sintiendo porque si uno está en el modo de almacenamiento de energía y ante esa excesiva exposición cerebral al estrés realmente hay cambios a nuestro cerebro que no necesariamente son los cambios que estamos buscando nos genera una hiperestimulación amigdalina que nos hace estar hipervigilantes durante un tiempo prolongado pero que posteriormente nos expone también a la fatiga adrenal a la incapacidad tenemos la más mínima el más mínimo desafío del día nos abruma nos invade nos preocupa nos empiezan a preocupar cosas que antes no nos preocupaban no nos reconocemos en ese sentido entonces eso no son cosas sencillas si alguien está atravesando alguna situación de si se encuentra en este momento tampoco esto quiere decir que sea que porque yo lo estoy diciendo sea fácil así justamente es uno de los grandes desafíos de la medicina actual pero es importante entenderlo y atenderlo e ir progresivamente digamos recuperando esa pulsatilidad esa correcta ese correcto funcionamiento hormonal doctor hay una pregunta que a mí me mortificó la estaba buscando pero no la encuentro porque habían varias sobre que si los medicamentos para la hipertensión rompían ayuno yo sé qué respuesta le daría yo pero yo quiero escuchar la suya ¿qué respuesta le darías vos? por Dios si hace cetogénica y hace ayuno no tiene por qué tomar hipertensión porque obviamente todo lo que es carbohidratos y azúcar obviamente suben la tensión tiene una repercusión completamente y absolutamente sin ecuandome ante ello entonces a mí particularmente pienso que si se hace un buen ayuno si se hace una buena alimentación ya sea cetogénica o low carb su hipertensión se va a mejorar se va a equilibrar completa y absolutamente no va a necesitar de medicamentos como para eso no sé qué hipertensión qué nivel de hipertensión sea sin embargo yo creo que ir con este tipo de de tips o este tipo de estilo de vida pues puede ayudar a que en algún momento no tenga que tomárselos bueno los anti hipertensivos los hipoglicemiantes antiinflamatorios hay muchos antidepresivos hay muchos hay muchos medicamentos que tienen que ser controlados de cerca porque no es que generen efectos secundarios no son efectos secundarios del ayuno sino que el ayuno está teniendo su efecto es decir nosotros estamos naturalmente bajando al reducir la carga en nuestra bolemia estamos bajando nuestros niveles de insulina permitiendo que haya una mayor excreción de sodio por eso es importante mantener los electrolitos chequeados entonces en ese sentido las personas tienden a ver una reducción en su presión arterial y es importante monitorearlo y si estás tomando medicación lógicamente es importante que el proceso puedas hacerlo con algún médico actualizado que sepa del ayuno que sea higienista que se fije en estilo de vida y que te pueda acompañar brindándote ese apoyo de contención yo creo que hoy por hoy hay accesibilidad a médicos que estén actualizados y esto cada uno lo puede hacer se puede se puede informar en América en América en América y en Italia en España en España y en Europa hay mucha gente hay que buscar hay bueno pero hay pero hay yo conozco cardiólogos conozco psiquiatras conozco clínicos realmente nunca me va a regalar los nombres para uno tenerlo como WhatsApp porque a uno le preguntan y yo sinceramente ahí conozco solo bueno a una no hay tres personas pero una de sí tres personas médico general no son cardiólogos no son endocrinos y hay mucha gente que me dice un hipotiroidismo un médico general debería estar en condiciones de poder manejar muchas de estas medicaciones de las que estamos hablando sí porque son medicaciones generales a mí en mi ámbito yo trabajo con con cardiólogos trabajo con neurólogos trabajo con psiquiatras no en el mismo lugar sino que estamos conectados como una red dentro de la ciudad entonces cuando hay situaciones clínicas o me los derivan a mí tratamos de ir trabajándolos en conjunto y siempre estamos atentos entonces yo les digo ante una situación en la que vos notás una merma o que te sentís aplastado o que te sentís apagada o que te sentís como con un cierto letargo yo creo que son todas situaciones que se pueden superar de manera bastante fácil es importante monitorear la presión arterial en el caso de los antihipertensivos y ajustar la dosis porque básicamente si uno saca el estímulo que provocó la hipertensión en primer caso que en muchos casos tiene que ver con la alimentación cuando no hay aspectos emocionales detrás que muchas veces también la tienden a elevar y los médicos muchas veces eligen estar del lado seguro con esa medicación que hay diferentes tipos de antihipertensivos también pero la mayor parte se pueden reducir y se pueden y se pueden y se pueden eliminar pero obviamente que es importante mencionar no recomiendo que cada uno lo haga por su cuenta por su cuenta hay por supuesto que hay riesgos así que es importante siempre llevado la mano ahora estos médicos generales y con los que yo he hablado y he tenido contacto pues cuando uno dice alimentación cetogénica la pregunta siguiente es ¿qué es eso? ¿qué es eso? entonces bueno alimentación basada en comida real de grasas saludables y todo eso y no comen pan y no comes harina y no comes arroz y no tienes que alis que comen o sea como que no ven una vida sin cargos sin albidones sin azúcar no tiene sentido pero bueno sí yo puedo entender que es una parte cultural súper fuerte o sea que un desayuno que para ellos es súper importante levantar desayunar y comerse su pan con la mermelada con el jelly con mantequilla etcétera es súper importante para ellos porque piensan que de ahí viene la energía y que de ahí van a arrancar un día espectacular bueno obviamente por lo que hablamos en un principio ¿no? zumba la insulina para arriba estamos en un estado obviamente de excitación hacemos todo pero después vienen las consecuencias de ese bajón igual pasa con los niños están en el colegio a la hora casi que dormidos lamentablemente y es cultural yo lo entiendo y lo acepto lo único que bueno a mí me encantaría me fascinaría escuchar un médico que por cierto me mandaron un video ayer de un pediatra que él diciendo en televisión lo que estamos hablando aquí y prácticamente había bullying o sea este señor nos está diciendo que no podemos tomar cerveza y este señor nos está diciendo que no podemos comer pan y este señor nos está diciendo que comamos mantequilla y que nos comamos la chistorra pero no lo compartamos con la cerveza y el pancito no no bueno pero yo creo que bueno la mayor parte por ahí de tu audiencia y la gente que te sigue en las redes también ya tiene esta cuestión bastante es como que lo primero que uno alivia el peso la carga dogmática de este desayuno rico de este desayuno me prendieron el torno acá arriba del desayuno rico en carbohidratos y eso ya en muchos pacientes es increíble pero ya el solo hecho que le diga no necesitas comer eso a la mañana antes de salir ya con eso muchos pacientes revierten así y ya están preparados para dar el próximo el próximo paso entonces por eso también es uno de los motivos por los cuales desde mi lugar yo decidí tener más exposición salir comentar decir cuál es mi entendimiento actual cuáles van siendo los aprendizajes que realizo porque si es importante que las personas también vayan teniendo algunas referencias y que vayan aliviando ese miedo que se les dispara porque vos imaginate que la alimentación cetogénica es alta en grasas se requiere más más minerales con eso el sodio más más naturalmente vas a comer menos veces en el día el enlentecimiento del metabolismo el colesterol que el cerebro necesita la asocian con pérdida muscular entonces también la pérdida de masa muscular son un montón de conceptos basados en mitos como tipo el viejo de la bolsa de la alimentación en los que muy inteligentemente porque hay mucho dinero atrás de muchas de estas recomendaciones probablemente haya habido gente bien intencionada también metida en el medio pero en relación a lo que vos decías de los estudios de Ancel Keys y todos los estudios en los cuales se basaron las guías sobre todo las guías norteamericanas después en las que se basaron muchas de las guías del resto del mundo pero al mismo tiempo también había un montón de profesionales que estaban diciendo lo contrario pero iban siendo aplastados iban siendo apagados iban siendo desahuciados les sacaban todas las las becas para que para que funcionen sus laboratorios entonces son muchísimas formas insidiosas de apagar y de callar a la gente hoy por hoy nosotros tenemos esta maravillosa comunidad tenemos las redes sociales tenemos conectividad o sea esto vos estás en Madrid yo estoy en Pucón en el sur de Chile ninguno de nosotros está en su propio país tenemos esta conectividad que nos permite crear una comunidad en la cual el ser humano se siente contenido que está tranquilo que vas compartiendo tus progresos tus dudas y eso es muy importante para el ser humano y por eso creo que en este movimiento ya se ha aplastado varias veces Atkins en el 70 digamos el movimiento de Fini en los 90 o sea muchas veces ya lo han al sofocado la South Beach Diet o sea muchas dietas así que han salido como de moda la paleo y las han aplastado porque sacan un estudio o fíjate que es lo que están tratando de hacer sacan documentales sacan estudios observacionales epidemiológicos basados en ciencia barata y malintencionada y después eso sale en las revistas vos lo lees y decís pero al final puedo comer huevo el colesterol qué es lo que pasa acá huevo sí huevo no y la gente se pierde por eso yo trato siempre de bajar un mensaje de mayor tranquilidad y que uno vaya vaya aprendiendo también de lo que tu propio cuerpo te va enseñando y una de las mejores matelas yo no soy un gran maestro en ese sentido porque te permite tomar esa distancia exacto doc y yo estoy súper agradecida como usted por este súper live porque para mí es súper importante que los médicos pues hagan eso que transmitan que no se callen que yo sé que que la parte ustedes los médicos están súper ocupados que son personas que realmente andan siempre investigando siempre leyendo y para este tipo de actividades es un poquito más complicado sin embargo que se haya tomado el tiempo de que vaya por el mundo llevando el mensaje nosotros estas personas que estamos tratando de secundar todo lo que ustedes dicen porque al final yo en particular no le doy pie y cabida a gente que sean bloggers o influencers simplemente porque leyeron algo y quieren hacerse famosos en eso sino que sean médicos reconocidos que sean médicos escuchados que sean médicos estudiados que sean actualizados que van por el mundo realmente con pruebas de la mano esto es así y es así y eso es súper importante te agradezco muchísimo y creo que eso coincido que es importante que por ahí desde la medicina desde la nutrición se pueda devolver una imagen de un mensaje más saludable un poco más abierto más flexible siendo estricto en lo que uno tiene que ser estricto o sea yo no creo que se necesite la alimentación de procesados y decir eso el gran el mito del mito del unicornio de la ortorexia que si vos estás dejando los carbohidratos ortorexia es como que automáticamente cuando escuchen esa palabra vean quién la está diciendo vean en qué cree porque te venden de que la dieta citogénica genera por supuesto que en el mundillo de las dietas hay un elevado nivel de neurotisismo y de gente que quiere que las cosas sean así obsesivamente si uno lo puede llevar adelante de una manera saludable uno puede ser estructurado y eso tiene que ver con un estilo de personalidad está bien pero no este excesiva este excesivo estrés atrás de eso pero por eso creo que pero también creo que yo he aprendido muchísimo de muchos que son lo que serían los citizen researchers en ellos mismos que aplican que son súper estudiosos hay muchos ingenieros metidos que han hecho estudios que evalúan y pasan hacen análisis de los estudios y bajan la información de una manera con ese pensamiento ingenieros del software que tienen ese pensamiento en sistemas Ivor Cummings David Feldman hay un montón de profesionales digamos de otras de otras profesiones y yo creo que la comunidad se nutre muchísimo en ese sentido yo he aprendido pero por supuesto que sí entonces siempre sabiendo de dónde viene cuál es la cuál es la cuál es el background de la persona siempre o sea yo incluso de personas que con mi mayor admiración hay cosas en las que no coincido cosas que en mi experiencia personal en mi contexto con mis pacientes con mi entorno pueden no aplicar pero las vas teniendo en cuenta y por ahí tienen sentido más adelante entonces no ser tan tan dogmático y fíjate una cuestión yo la escuché la otra vez al doctor Jason Fang en un podcast con el doctor Peter Atia y él decía Peter Atia en realidad decía uno puede ver dependiendo del nivel de dogmatismo del nivel de dogmatismo que tenga la persona cuando baja bueno esta es la manera esta es la manera y van ahí y van ahí y atacan a todo el que no piensa igual habitualmente son personas que no ven pacientes porque cuando vos ves pacientes tenés que necesariamente ser más humilde tenés que bajar un cambio porque gran parte de las cosas que vos creas que esto funciona esto funciona en un 30-40% de los pacientes no funciona tenés que generar una teoría que explique mejor por qué no está funcionando en ese paciente entonces eso es lo que te estimula que te desafía si no uno deja de estudiar y ya está ya me las sé todas y eso nunca ocurre en medicina nunca ocurre en nuestros contextos que estamos todo el tiempo evolucionando de manera dinámica no no sucede nada o sea todo siempre está cambiando y tenemos que ser un poquito abiertos ¿no? a ese cambio no porque en algún momento se dijo algo eso no puede cambiar más adelante como es el caso del aceite de oliva y tantas otras cosas el huevo el mismo colesterol o sea esa dogmatización de toda la información que tenemos en libros de años y años atrás y eso pasa mucho con los nutricionistas no quieren ver más allá se aprendieron un ABC y de ese ABC no quieren salir porque piensan que son alimentaciones extremas sin darle la oportunidad inclusive a una dieta cetogénica para patologías específicas ya no lo veas como para personas que quieren adelantar porque al final yo siento que la alimentación cetogénica o lo que hace es volver a las personas saludables y como consecuencia de eso están delgadas eso es así pero hay personas que definitivamente tienen unas gringolas como los caballos y no quieren ver a los lados y eso es terrible un mensaje que quiero agregar eso que vos estás diciendo y que creo que es importante para destrabar en algún punto en los puntos en los que puede estar trabado o en la cabeza de algunos profesionales que pueden estar pensando que pueden estar viendo y que como lo notan como algo raro y que hay mucha gente que se está subiendo y que lo notan como una moda y eso les puede generar incluso mayor reactividad y es el concepto de la disonancia cognitiva la disonancia cognitiva es poder animarse a superar desafíos que se me presentan cosas que me generan directamente dolor porque están contrapuestas con lo que yo pienso ¿no? esto se ve mucho en la política que vos ves al político del lado contrario a tu afiliación a tus ideas a tu ideología y te parece que todo lo que está diciendo es una estupidez o que es malintencionado y todo lo que dice el político que vos apoyás o que vos estás más alineado está todo bien y no es ni una ni la otra y la disonancia cognitiva en ciencia sobre todo en una persona pensemos que hay suponete un médico que estuvo diciéndoles durante 25 años a sus pacientes que tienen que desayunar a la primera hora de la mañana que no tienen que pasar más de dos o tres horas sin comer etcétera es muy doloroso o sea es muy doloroso aceptar de que estabas equivocado y que estabas y que le estabas dando recomendaciones negativas a la gente entonces por eso es tan valioso el trabajo de Tim Knox de Ken Berry de Gary Fecky de toda esa gente que yo lo admiro demasiado porque él lo dice yo estuve equivocado yo mandaba a comer integral panes etcétera y insulina para arriba y uno no veía porque no había cambios pero para el momento pues no había más investigación que esa hasta que yo mismo empecé a ver la dieta cetogénica como una opción etcétera y me equivoqué él es médico y me dice me equivoqué y lo siento a todas esas personas que perjudiqué con una información totalmente rara de la que yo era ignorante hasta ese momento lo que habíamos aprendido en la universidad era lo que había y era la realidad era la verdad verdadera y ya sabemos que verdad verdadera no existe ninguna y mi mensaje y mi mensaje para esos profesionales que que estén pensando o que de alguna manera sean escépticos es que es que es la la disonancia cognitiva que nos provoque dolor aceptar estas cuestiones de haber respaldado prácticas que no no ayudaban a nuestros pacientes y que nosotros a pesar de ver que no funciona que no funciona que no funciona que no funciona seguimos haciendo lo mismo porque es más doloroso aceptar de que estábamos equivocados que cambiar y evolucionar pero que está bien evolucionar que es la respuesta natural del ser humano que tenemos que como profesionales ser mejores en ese sentido que no está mal aceptar decir bueno estuve equivocado me permito empezar a explorar algo distinto y en definitiva pruebo pruebo en mí mismo como profesional como médico si yo entiendo la fisiología o como nutricionista y veo que cambios estudio es importante estudiar informarse y de ahí generar una una opinión informada porque esa disonancia cognitiva realmente genera mucho dolor en las personas dolor cognitivo de aceptación porque es mucho más fácil seguir haciendo lo que uno viene haciendo por más que esté equivocado que cambiar de estrategia así que para cualquier persona que esté pensando o que de alguna manera o sea la evidencia se le haya venido encima porque ya tiene o sea si vos estás en el consultorio y te vienen cinco personas a la semana preguntándote por la dieta keto por el ayuno dieta keto y en algún momento la persona claro en algún momento te tiene que mover a decir a ver qué está pasando con esto me tengo que informar es una responsabilidad médica es una responsabilidad profesional entonces pero creo que para todas las personas que estén pensando en saltar arriba del bote y cambiar un poco la perspectiva porque la dieta cetogénica cambia la medicina cambia la forma en la que nuestro cuerpo nuestro cerebro nuestro corazón nuestros riñones nuestro páncreas nuestro músculo cambia todo que cambia el combustible que es un combustible que los cuerpos cetónicos son moléculas señalizadoras de epigenéticas moléculas antiinflamatorias potencian señalización neuronal estabilizan conexiones neuronales genera el medio en el cual nuestro cerebro funciona de manera más plástica entonces realmente invito a todos a todos los profesionales a que abran y se permitan bueno atravesar esa curva de dolor como mi amiga la doctora Cecilia Cecilia es una médica cardióloga muy abierta que viaja por todos lados que se informa y que lo está implementando con sus pacientes en Rosario entonces creo que vamos cada vez usted no lo sabe pero aquí se metieron muchos médicos muchos médicos porque usted estaba hablando no lo saludé ni nada pero lo saludo a todos y les mando un beso y un cariño enorme por estar aquí porque eso quiere decir que están buscando información que quieren estar acabizados que quieren escuchar que quieren ver eso que qué pasa o sea por qué 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 tanto resonar y por qué la gente se está curando por qué la gente se está curando que yo creo que la evidencia clínica puede más que cualquier libro y cualquier escritura o sea lo que está pasando con la gente es impresionante es una belleza diabéticos que dejan de ser diabéticos cáncer este mejorados o curados en su totalidad hipertensiones que ya no existen migrañas alguien preguntaba ahí que si la keto ayudaba a la migraña yo te invito a leer el libro de ay ¿cómo se llama? Raymond el doctor Raymond que se llama él es médico él es licenciado cumpliendo 40 a los 60 un señor que pasó 50 años con años con migraña completamente incapacitante de cuarto oscuro lleno en la cabeza y cerrado los ojos 50 años de su vida hasta que descubrió que la alimentación bajo en cargo y en azúcar era lo que lo estaba matando él decía ya le hicieron electro de todos electroencefalogramas tac resonancias ya casi que desahuciado o sea ya de aquí me muero y ese señor cuenta en ese libro un espectáculo de libro una belleza y que al leer va a abrir los ojos a mucha gente de cosas que después están pasando que pueden ser su caso y se van a ver identificados allí en relación a las migrañas que vi esa pregunta es una realmente muy es una pregunta muy importante porque las migrañas es una patología es un es un síntoma muy prevalente en nuestras sociedades y puede tener muchos muchos orígenes digamos no es unicausal digamos hay cefaleas tensionales de origen neurológico más tendientes en pacientes más bien de presentación cíclica como similepsia entonces realmente no solo anecdóticamente sino que he visto muchísimos pacientes y hay muchos profesionales y neurólogos también trabajando viendo como esto como esto se alivia en definitiva también tiene que ver con la electricidad cerebral tiene que ver con el alivio de un mayor equilibrio gabaérgico y glutamato cuando nuestro cerebro está más equilibrado se eleva un poquito el umbral para las migrañas y si se presentan son menos intensas menos frecuentes y también te permiten ir identificando te permiten identificando qué lo dispara qué lo puede aliviar pero yo he visto en pacientes míos que con con cefaleas crónicas con migrañosos en los que realmente se han aliviado muchísimo y no para mi sorpresa pero cuando hay alguna situación estresante o alguna situación conflictiva muchas veces aparece pero bueno hace poco escuché un podcast de Metabolic Mike de Mike Matzel no me acuerdo con quién después si querés te lo posteo que habla específicamente de esto y habla incluso de la ventaja evolutiva de los pacientes migrañosos a mí siempre me gusta mirar todo a la luz de los ojos de la evolución y hablaba bueno un poco de esta hipersensibilidad que tienen a los estímulos a las luces a los sonidos que muchas veces evolutivamente hay un porcentaje de aproximadamente entre el 10 y el 20% de la población que tiene esta genética esta predisposición y que ante una tribu ibas a necesitar que hubiera un porcentaje de personas que se despertaron rápido ante un ruidito de un movimiento entre los arbustos porque eso le podía salvar la vida a toda la tribu pero al mismo tiempo esa hiperestimulación tiene su costo biológico entonces es importante no ver todo como una cruz como esto te decía como una lotería de que me tocó y ver qué ventaja evolutiva puede tener porque muchas veces tienen el aura tienen esa sensibilidad sensorial una hiperestimulación en los olores en la visión a nivel auditivo y todo esto tiene una ventaja evolutiva hay que saber navegar las olas y hay que saber utilizar las cartas que te tocaron en la vida para beneficio y para cómo aliviarlo si te estás generando algún deterioro en tu calidad de vida pero el caso de él fue es genial se los recomiendo ahí estaban preguntando cuál era el libro él se llama Raymond Sansun y se llama cumpliendo 40 de los 60 yo lo tuve en un live a él él es catalán es un espectáculo de persona es súper sencillo pero la historia es dantesca porque él dice yo ya ni comía o sea ya no quería comer ya no quería nada absolutamente y se leyó más de 100 libros fue total y absolutamente autodidacta se leyó más de 100 libros en tiempo récord porque una cosa llevaba a la otra y fue buscando más información más información hasta que llegó a una alimentación low carb y se le quitaron las migrañas así de sencillo bueno y también la alimentación libre de procesados el monosodio glutamato está muy relacionado a las migrañas que está en las salsas de soja en productos vegetales en productos altamente procesados básicamente den vuelta a los alimentos procesados sigan a una periodista argentina amiga mía que aprecio mucho que se llama Soledad Barruti ella constantemente está publicando el contenido de todos estos alimentos procesados enfatizando la alimentación real y te muestra todos los componentes son todas cosas simil comida son cosas que nuestro cuerpo no puede digerir son cosas que no nos alimentan no tienen nutrientes y básicamente es decir ah son veneno es como exagerar ¿cómo se le dice algo decía el doctor Jaramillo en Santiago la semana pasada ¿cómo se le dice a un alimento que tu cuerpo no lo puede metabolizar y que te genera un daño? veneno exacto no hay otra forma de decir pero somos nuestra maquinaria es tan fantástica es tan fantástica nuestra maquinaria física nuestro organismo nuestra fisiología es tan fantástica que te permite te permite sobrevivir lo digerís y no te genera muchas veces ese deterioro que vos lo puedas percibir a corto plazo pero muchas veces sí hay muchas personas que lo notan comen alguna de estas comidas y ese día a la noche ya tienen un dolor de cabeza acidez malestar distensión insomnio o sea alguna alguna crisis de digamos de artrítica alguna patología inflamatoria bajón en el estado anímico excitabilidad euforia oscilaciones no sé podría seguir un rato largo pero realmente en ese sentido es importante estar atento claro que sí yo estoy super bueno hay una sola cosa mala de este live que allí empezaron todas a discutir que si los ojos que los tenían hipnotizadas y yo qué sé y a mí no lanzaron pero ni un piropo sí yo vi que te dijeron que tenías unos ojos hermosos a mí no me dijeron nada deja este invento revisar la primera no bueno bueno yo te ocurre bueno por lo menos no generas impacto no generas impacto por lo menos yo nada están todas enamoradas de usted y a mí me fascina y síganlo porque es una lumbrera un genio una persona para escuchar una persona para seguir para leerle todas esas personas que estuvieron en ese seminario de Santiago son unos duros me encanta que estén aquí y la próxima semana vamos a tener a Mauricio Arango el miércoles y es una belleza ese es un seco también lo máximo así que me encanta y yo estoy súper agradecida que me haya regalado este tiempito ahí en su en el viaje a Chile que deben estar ahí todos buscándolo ay que no me siga mandando esas fotos de sus rumbas y su costa porque me da mucha envidia le invito a conocer le invito a conocer un poquito de de Pucón miren lo que es eso pues nada cuando vengan ayer no, no, no que lindo ayer nos tiramos ahí con con Mal y con Barbie estaba como a 2, 3 grados el agua como decimos una buena cagada de frío pero la verdad que que anímicamente fue psicológicamente estuvo muy lindo fue una situación muy linda no, no está buenísimo lo único es la salida cuando salen del agua que escuche nada bueno teníamos ahí nos pusimos las batas y después nos fuimos al sauna así que fue muy interesante yo estoy sufriendo por ustedes porque la están pasando muy mal toca 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 sufrir es muy triste todo bueno dejame mandar un beso también a algunos pacientes míos que se han estado conectando y que me han mandado saludos Mariano Dani Conce los que he podido ir viendo les mando un beso grande también y gracias siempre por la confianza a todos un abrazo y un beso y gracias por estar en este live que aprecio con todo el corazón un millón de gracias lo estaré fastidiando después después lo seguiré fastidiando con otro live con todo gusto gracias amigo un abrazo un beso para todos muchas gracias gracias por estar allí gracias besitos gracias